No, la verdad que muy contento, muy contento de estar aquí y bueno, gracias, gracias por la oportunidad que me da esta ya grande institución y bueno, tratar de aportar mi granito de arena. ¿Cómo se ayudó la vinculación con el equipo a esa negociación para que tú pudieras llegar a Junior? Tenemos entendido que renovaste también con Vancouver. No, esas son cosas que ya en su momento se harán oficiales, por ahora voy a tratar de hacerme exámenes mañana y bueno, como te dije anteriormente, muy contento de estar en esa gran institución que es Junior y tratar de poner lo mejor de mí para que las cosas salgan bien. David, estamos en vivo para el bordillo, quiero preguntarle, ¿cómo se dan las condiciones de su llegada? Porque entiendo usted tenía todavía seis meses más o hasta fin de año con el Vancouver Whitecaps. Como ya lo van a saber, es un préstamo, pero como te dije anteriormente, no puedo decir más, solo que estoy feliz, feliz de estar aquí en esta gran institución y tratar de aportar mi granito de arena a esta gran institución. ¿Y por qué no se da continuidad? ¿Tenido que no jugaste mucho este semestre? ¿Tenido una lesión también inclusive? Claro, ¿tienen que ser a los hinchas? ¿Están un poco preocupados por esa parte? Sí, sí, tuve una lesión importante hace ya un año y bueno, últimamente estaba jugando con el equipo, pero quería un nuevo aire y esta gran institución ha aportado por mí y quiero, la verdad, aportar mi granito de arena y hacer las cosas bien y tener continuidad, que eso es lo que se quiere. No, es sorpresa para mí porque hasta el momento no me he comunicado con ninguno de ellos, pero sé que es Junior, es un equipo grande del país y estoy muy contento de estar aquí y voy a tratar de dar lo mejor. 40 grados hizo hoy en Barranquilla, ¿cómo le parece? Pues la llegada. Pero están en verano ya en Canadá en esta época, está un poco promedio la temperatura por ahí. Está parecido el clima. Bueno, y había jugado antes en Barranquilla, recordamos un partido de... Claro que sí, 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 ya había jugado en Barranquilla. Alguna vez se pintó con esa camiseta de Junior, porque bueno, el Pacífico casi siempre marca para ese lado, pero acá han triunfado también jugadores muy importantes como Nietzsche Guerrero y otros que han venido por acá que también se han marcado su importancia. No, es una institución grande, cualquier jugador quiere venir acá, ¿no? Y bueno, como ya te dije, estoy muy feliz. Ya sabes que el equipo tiene dificultades en Liga, que el técnico también ha estado un poco en dificultades. ¿Qué piensas sobre eso? No, no, no he visto mucho, solo te puedo decir que estoy feliz de estar aquí y solo eso. Gracias.